Brothers aquí estamos en un nuevo video Esta es mi sexta vez que intento grabar este video Porque siempre te aparecerá y me interrumpen Pero bueno chicos Para el 6 de septiembre tenemos actualización Una mini actualización muy pequeña Máximo de unos 60 a 80 megas De descarga Así que luego va a estar pasando Unos 480 megas Por ahí te podré decir Pero bueno que tenemos para el 7 de septiembre En esta pequeña actualización Tenemos este pequeño aerodeslizador Que en la actualización Cuando fue el aniversario del segundo Aniversario del Free Fire Hubo varias filtraciones y entre estas Estaba este pequeño aerodeslizador Perdonen si escuchan Lo que sonidos de auto Pero estoy grabando este video en mi trabajo Pero como les digo Para el 6 de septiembre tenemos fijo ya Y se confirmó y está muy confirmado Por Garena que se va a estar teniendo Este pequeño aerodeslizador Lo que no sabemos es como va a estar apareciendo En modo juego, en modo clásico O en clasificatoria Para mi estaría bien que aparecieran Lo que son los demás modos de juego Tanto en clásico como en clásico Como en clasificatoria Perdón si me acabo la lengua Pero también los otros modos de juego A excepción de lo que es el modo revolución Ok si te recuerdas Ahí utilizas adrenalina Y das unos pinches saltotes Como que eres canjuro Pero bueno Que más se viene para este 6 de septiembre Se viene lo que es esta nueva arma Que es el arma de plasma Y te preguntas ¿Cómo funciona esta arma? Pues básicamente La cadencia que tiene esta arma Es de que puedes disparar A cuanto tú quieras El chiste de esta arma Es que tiene un porcentaje De sobrecarga Al momento de llegar al 100% El arma si sobrecarga Y no puedes tirar más municiones Pero te preguntas Si el arma si sobrecarga Y ya no puedo seguir lanzando Municiones ¿Cómo puedes conseguir municiones de estos? Esta es la cosa interesante Esta arma no utiliza municiones De cualquier otro tipo Así que no te gastes tu tiempo Buscando municiones en el mapa Porque al llegar al 100% El arma si sobrecarga Pero tienes que esperar Un lapso De tiempo Para ver que esta arma Se fríe Y puedas Volver a utilizarla ¿Qué más se viene para este 6 de septiembre? También aquí tenemos Para esta semana Tenemos aquí el calendario Que se va a estar viniendo El día de hoy Tenemos lo que es Al cachopito Shiba Que ya está disponible En la tienda Para poder comprarla Pero el jueves Se viene nueva Incubadora Bueno Nueva lo que voy al de armas Y para el viernes Al recargar Te van a estar dando El personaje Y en la página web Va a haber una página web Donde vas a poder conseguir Lo que es El traje Del vino Galaxy Para el parento Shiba El día sábado También tenemos Recarga Que te van a estar dando Lo que es Una tarjetita De la incubadora Ya porque muchos Están cansados Y han luchado Por conseguir una tarjeta De estas Y máximo Solo salen Piedras evolutivas Y yo te lo digo Porque tengo Como 16 piedras evolutivas Y no me sale Ni un maldito Papelito de estos Para el día de domingo Tengo lo que es Esta mochila Que ya Exclusiva En una página web Que tenías Ahí mismo En el cuerpo juego Y para el martes Tenemos A estos personajes Que te voy a estar mostrando Lo que es Los videos Al final De este video De los personajes Que nos vamos a estar dando Este martes Lo que si no se Si va a estar en la tienda Va a estar en una Look Royal O va a estar en una página web Eso si no se sabe Like you Be strong To hold the powers Of the sun To dream Believe In strength Now I'm the only one Only one Como pueden ver En el video Trae unos tipos Fragmentos Volando Y no se Muy bien Como sea Pero el arma se ve chida Que tenga velocidad Y tenga Lo que es munición Pero me gustaría más Me gustaría A mi me gustaría más Que tuviera velocidad Yo soy de las armas De mucha velocidad Y es una pasada Bueno chicas Aquí tenemos A los personajes Que tenemos Atrás En los posters Cuando vas A iniciar la partida Como puedes ver Hay dos vampiros Sentados en un sillón Y en la parte de atrás Tenemos el pase elite Que se va a estar viniendo Este próximo Mes de octubre Así ¡Suscríbete! 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 Nota que se va a estar con la arma de lanzapapas, la minierdita de lanzapapas. Espero que les haya gustado el video, espero que les haya gustado la información y un próximo video les voy a estar traiendo más. Así que espero que tengan un excelente día, nos vemos, chau chau.